Bienvenidos a la plática con un café del día de hoy sobre la coordinación de remisiones a través de la plataforma Unite Us. Tenemos el gusto de tener hoy día con nosotros nuestras invitadas, Ellen Dektar, que es la gerente principal del enlace comunitario de Unite Us, y la doctora Heather Thompson, que es la gerente de programas en el Health Improvement Partnership, que también se conoce como HIP. Yo soy Nicole Lesen, yo soy una de las consultoras que facilita el movimiento local que se llama ACORE o es el colectivo de resultados basados en la evidencia. Y ACORE es un enfoque de impacto colectivo que se trata de lograr la salud y el bienestar durante toda la vida para todas las personas en el condado de Santa Cruz. Como ustedes oyen, tenemos todos nuestros eventos de ACORE se presentan bilingüemente, gracias a nuestra intérprete y traductora Estela Lauramence. Y Gisela Carrasco, que va a traducir en el chat las preguntas y los comentarios. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a Nicole Young, que nos va a dar la sobrevista de ACORE. Entonces, como Nicole mencionó hace un momento, ACORE es la inversión, es el colectivo de resultados basados en la evidencia, que es un modelo de financiamiento y un movimiento para la salud y bienestar equitativa en el condado de Santa Cruz, usando un enfoque de impacto colectivo. Hay muchas partes a todo esto. Vamos a ofrecer bastantes pláticas y entrenamientos en cuanto a eso específicamente. Tenemos estas declaraciones aquí, la misión, la visión, que fueron desarrollados en conjunto con muchas diferentes personas con sus aportes. Y creamos estas frases que, centrada en la equidad, el por qué, nos estamos enfocando en toda nuestra comunidad tenga oportunidades equitativas. Y cuando hablamos de la salud y bienestar equitativos, durante toda la vida, que las personas tengan oportunidades y que no sean predecibles por razón de raza, etnicidad, identidad de género, orientación sexual, estado migratorio, idioma o cualquier otro tema. Esas son dimensiones en la equidad. Cuando pensamos lo que requiere crear estas condiciones para la salud y el bienestar, no solo la equidad está al centro, pero una gran parte de esto es poder conectar a la gente a los recursos sin que sea demasiado difícil hacer esas conexiones. Entonces, los de nosotros que tenemos servicios para ofrecer, tenemos que trabajar juntos para comunicar efectivamente y rápidamente entre nosotros para que no seamos nosotros que creamos o agregamos a las barreras que ya existen para acceso a los servicios. Entonces, la comunicación, procesos de remisión, todas estas cosas son las líneas que interconectan las condiciones. Ahorita son líneas quebradas, pero cuanto más, con más comunicación, cuanto más fuerte y más eficaz la comunicación, esas líneas se van a poner más oscuras, ven muchas líneas conectando todos estos puntos. Lo pueden pensar como a crear una red de remisiones. Son muchos, muchos hilos de conexión. Entonces, hoy día vamos a aprender más sobre la herramienta para ayudar a los proveedores de servicio a comunicarnos. Tenemos mucho gusto de tener a Helen y Heather con nosotros hoy día. Algunos de ustedes ya conocen que ofrecemos las pláticas con un café, las conversaciones más largas de CORE sobre temas específicos y entrenamientos como parte del Instituto de CORE para la Innovación y el Impacto. Es como una sombrilla o un contenedor para todas estas oportunidades de aprendizaje. Estamos tratando de crear estos lugares y espacios para agencias públicas, grupos pequeños, comunitarios y esperemos ver más de la comunidad de negocio también. Cómo podemos trabajar todos nosotros juntos para lograr esa visión de impacto colectivo. Yo soy Nicole Young y me da mucho gusto tener a Helen y Heather aquí. Y van a compartir de diferentes partes de Unite Us para ayudarnos a comprender lo que es, cómo se está utilizando. Tenemos una invitada, invitada, Tracy Trujillo, de Salud para la Gente, que utiliza el sistema. No es solamente sobre el sistema, teóricamente, pero vamos a oír de alguien que lo está utilizando. Y ahora le voy a dar la palabra a Helen. Buenos días a todos. Gracias por invitarme en Santa Cruz para hablar un poquito más sobre Unite Us. Y voy a proporcionar a un marco general y una actualización para los que ya lo conocen o lo que lo están usando. Y Heather, mi colega local, va a hablar más a fondo sobre lo que está pasando en el condado de Santa Cruz específicamente. Y estamos muy contentos de tener a Daisy con nosotros. Somos un trío. Queremos que sea interactivo. Y vamos a empezar. Vamos a empezar con una encuesta para darnos una idea de cuánto conocen o qué tan familiarizado está usted con Unite Us. Gracias. 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 Y Ellen, ¿por qué la encuesta no va a aparecer en la grabación? ¿Puedo leer? ¿Qué tan familiarizado está usted con Unite Us? Las opciones son, nunca había oído de ello anteriormente. He asistido a una sesión informativa previa. Estoy inscrito, pero no he utilizado Unite Us. ¿O estoy utilizando Unite Us activamente? Ah, tengo una buena, tenemos una buena idea de quién está aquí con nosotros. A ver, ¿puedo compartir los resultados? Parece ser que la mayoría de la gente tiene algunos antecedentes, unos poquitos registrados y unos poquitos activamente utilizándolos. Y hay cinco personas que nunca habían oído de ello. Es por eso que estamos aquí, para que todos estén en el mismo nivel. Entonces, yo voy a compartir mi pantalla y presentarme rápidamente. Yo soy Ellen Dektar y como mencionó Nicole, yo soy una gerente de enlace comunitario de Unite Us. Y mi rol en Unite Us es trabajar con organizaciones comunitarias para crear redes. Y una manera que es, que tiene sentido para la comunidad local. Y por antecedentes, la mayoría de nuestro equipo somos trabajadores sociales y mis antecedentes son 30 años de tratando de coordinar servicios para niños pequeños, para agencias públicas en el condado de Alameda y San Francisco. Hemos querido esta herramienta por muchísimo tiempo y estamos trabajando hacia usar los datos para la planeación. Somos muy entusiastas sobre esto. De lo que estamos hablando, antes de empezar, déjeme decir, la presentación está traducida al inglés y al español. Y yo voy a compartir las diapositivas en español y espero que los de ustedes, los que me pueden seguir verbalmente a mí, los que hablan inglés. Y ustedes van a recibir la presentación después también. Unas pocas diapositivas muy básicas. Estamos hablando de un nuevo modelo de atención impulsado por la comunidad de Santa Cruz y comunidades en toda California y los Estados Unidos. Nosotros estamos en la mayoría de los condados de California. Recién agregamos a Santa Clara la semana pasada y vamos a agregar San Diego y San Francisco y San Mateo se van a añadir también. Cuando otras personas o muchas personas piensan de cómo ellos consideran la atención médica siendo clínica y United se fundó en la idea de que la atención médica está en la comunidad y tenemos que estar todos parejos. Y nuestro modelo es que los proveedores de cuidado reconozcan el vínculo entre la atención médica y los servicios sociales. Si tuviéramos mejor coordinación, tuviéramos mejores resultados de salud. Entonces, actualmente cuando nos referimos a un cliente al servicio o en otra organización, algunos de ustedes no saben si de hecho recibieron esos servicios y cuál fue el resultado. Y nosotros vemos esto en todos los tipos de agencias cuando estamos tratando de apoyar a un individuo. Algunos son referidos a programas gubernamentales de la comunidad de salud y no sabemos qué pasa cuando ocurre el traslado. Y utilizando Unite Us, podemos saber qué pasó con nuestras remisiones. La mayoría de nuestras remisiones se hacen de agencia a agencia en lugar de individuos. Pero sí tenemos la capacidad de tener enlaces de web si la persona se refiere a ellos mismos. Y lo que ven aquí en esta diapositiva es un ejemplo, una agencia de vivienda que utilizó Unite Us para ver qué impacto tenían en, aparte de los servicios directos de vivienda. Y usando Unite Us, esta organización pudo decir a sus financiadores que han recibido más de 1,200 remisiones, pueden demostrar el porcentaje de sus propios servicios en cuanto a la ayuda para pago de alquiler o hipoteca. Y después, esos mismos clientes los pudieron remitir a sus colegas socios de servicios de comida, servicios de pago de servicios públicos. Y más del 87% de las necesidades alimentarias fueron resueltas. Hubieran hecho estas remisiones de todas formas, pero hubiera tardado mucho más tiempo y no hubieran sabido si los clientes realmente recibieron la ayuda. Entonces, estamos hablando de mucho más que las remisiones y Unite Us está asociada con comunidades en más de 44 estados para crear redes de coordinación. Y la palabra clave es coordinación en que cada organización de salud y comunitaria está conectada alrededor del cliente. Y todos podemos ver qué pasa cuando se coordina y se utiliza ese reportaje para impulsar el financiamiento. Este es otro impacto de verdaderas comunidades en los Estados Unidos que se han reunido para hacer este trabajo y podemos ver el cambio al nivel del individuo para el personal y los clientes. Sabemos que los clientes están servidos más rápidamente y el personal también puede ahorrar tiempo porque no están teniendo que checar directorios viejos o números equivocados. Una reportó de que Unite Us le cerró 15 horas por semana de trabajo por cada trabajador por ser más eficiente. Podemos conectar a las personas a los servicios correctos más rápidamente y esto, este es cuidado centrado en la persona. Las personas no tienen que contar su historia varias veces a cada a diferentes organizaciones en diferentes hojas y finalmente podemos darles datos actualizados para su propia planeación o la gente, la planeación de la agencia cuando habla con financiadores. Y una agencia pudo demostrar, por ejemplo, que estaba cumpliendo con el 89 por ciento o perdón, que la eficiencia del personal se mejoró por 89 por ciento. Ahora le voy a mostrar una lista muy rápidamente, una lista que va a cubrir Heather. Además, quiero mencionar que tenemos estas estas herramientas de visualización de datos en cómo usted manda o recibe remisiones. Les voy a hacer una pequeña demostración después de las otras presentaciones. Espero poderles mostrar una demostración, hacer una demostración de las necesidades más importantes para los clientes y un resumen de sus remisiones en general y las tendencias. Eso se lo voy a mostrar después. Entonces, unas cosas más para terminar. Estamos apoyando la transformación de comunidades. Este trabajo que está ocurriendo en Santa Cruz y las remisiones no son lo final, sino es el comienzo. Esto ocurre en fases. Entonces, primero conectar a las gentes a los servicios y después utilizar esos resultados y esos datos para pensar sobre lo que necesita cambiarse en cuanto a nuestros servicios. Y finalmente trabajar hacia una visión y una realidad de pagos para las organizaciones comunitarias de nuevas maneras para recibir sus pagos de financiamiento. Y finalmente voy a hablar de la privacidad de datos que está al frente de lo que todo lo que hacemos. Cumple con HIPAA y con FERPA. La tecnología se atiene a los reglamentos más estrictos federales de privacidad. Y eso se llama HITRUST, esta organización que monitorea eso. Y a veces organizaciones que trabajan con violencia doméstica y cuestiones legales tienen aún otras capas de seguridad. Han estado usando nuestra red por años y con eso les voy a poner un pequeño enlace en el chat para saber si usted tiene interés en aprender más. Me puedo comunicar con usted. Yo voy a dejar de compartir y le voy a dar la palabra a Heather. Heather, ¿ha habido preguntas en el chat? Sí, por favor. ¿Hay alguna pregunta para contestar antes de seguir adelante? ¿No? Ok. No todavía. Pueden continuar. Bien. Entonces, Heather, sigue adelante. Bien. Gracias, Ellen. Y buenos días a Santa Cruz. Buenos días. Es un placer estar aquí con ustedes hoy día. Primeramente, quiero agradecer al grupo de CORE. Estoy viendo en mi video que tengo el disfraz de mi hijo aquí en el fondo de mi de Halloween. Y cuando estamos usando los cerebros, tenemos que reírnos también un poco. El cielo está azul fuera de mi ventana. Estoy muy agradecida. En Boulder Creek, muchas familias han sido evacuadas. Estoy muy agradecida que mis hijos están de vuelta en la escuela. Y vamos a empezar. Déjenme compartir mi pantalla. Bien. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Estamos a hablar. Vamos a hablar sobre las remisiones en nuestra comunidad. Primero, quiero agradecer al Santa Cruz Health Information Organization, que se conoce como SHIO. Esta organización, de hecho, es el anfitrión de nuestra información de salud. Y también quiero compartir esta diapositiva para que el sistema de Together We Care, o Juntos Nos Importa, son dos herramientas, de Activate Care y UNITUS. Y todo esto es para decir que este es nuestro futuro, porque estamos haciendo la transición. Y no estoy aquí para hablar sobre CalAIM, pero sí quiero decir lo que representa CalAIM, porque es parte de nuestro trabajo, es aprender sobre los determinantes sociales de salud. CalAIM, que representa Cal, es California. AIM, avanzar y innovar el medical. CalAIM es una iniciativa de cinco años, un plan, por medio del Departamento de Cuidado de Salud, Servicios de Salud. Y la misión es de mejorar la calidad de vida y los resultados en los programas de medical. Y que juntos podemos... Y esto sigue aumentando las mejoras en el sistema de salud. Ahora, estos son los colaboradores actuales en Santa Cruz, en la red. Cada vez que lo comparto, tiene diferentes números arriba. Tenemos 56 organizaciones, 85 programas y más de 212 usuarios en la red. Y también quiero tomar una pausa y reconocer a la línea 2-1-1 y United Way de Santa Cruz. Ellos han sido claves en proveer servicios sobre los incendios, el coronavirus, el COVID-19. Y realmente vemos United como el 2-1-1 de Santa Cruz en armonía, en sinergia, trabajando juntos. Porque esta pregunta se me hace muy seguido. 2-1-1, Santa Cruz es para el público, ¿verdad? Y la plataforma de United es la plataforma de remisiones de servicios sociales. Es en los dos sentidos. Pero es para la fuerza laboral, las personas como nosotros que hacen las remisiones. 2-1-1 Santa Cruz y la plataforma de United es la plataforma de remisiones. Tenemos una visión muy clara compartida de la comunidad, somos mejores juntos. Para realmente comprender cuál es la relación entre la plataforma de United y 2-1-1 Santa Cruz. Estamos muy emocionados por el futuro y queremos reconocer nuestras metas compartidas de apoyar los servicios. Entonces, ustedes vieron esa última diapositiva, mucha información sobre las organizaciones en nuestra red. Como son, es como 10 meses de trabajo. Y ahora, la organización de información de Santa Cruz, estamos cambiando nuestra dirección. No tanto en incorporar a la gente, pero ahora que la gente lo utilice y reconozca que lo hemos dividido en pasos. Y ahora, le vamos a pedir a su gerente de programas y su personal que apoyen este cambio y este cambio de flujo de trabajo. Los primeros pasos son comprender cuáles son las maneras ahora mismo en su organización. ¿Quién está mandando las remisiones y quién las recibe? ¿Y con quién trabaja ustedes? ¿Cuál es su historial entre agencias? Yo creo que la organiza la directora ejecutiva de Loaves and Fishes y de Puentes de la Comunidad. Y ellos hacen las remisiones literalmente caminando de un lado a otro. Ese es el primer paso que nosotros como un equipo queremos identificar. Actualmente, ¿cómo están haciendo las remisiones ustedes? ¿Quién genera la remisión y quién la recibe? Otra cosa que hemos aprendido y ahora nos estamos enfocando en la utilización, es que nos gusta sentarnos con la gente en la organización que están tomando estas decisiones. Y queremos saber de esas personas que toman las decisiones. ¿Cuál personal, cuál miembro del personal será el más indicado para ser entrenado? Para comprender su horario. Están, si están trabajando en la mañana, en las noches y como equipo podemos reunirnos para, ¿cómo podemos citar estas juntas para que podamos apoyar a estos trabajadores? Y también reconocemos que van a haber, van a haber dificultades en el camino, ¿verdad? Barreras. Y lo bonito es que tenemos, tuvimos reuniones muy buenas la semana pasada, el viernes, con Community Bridges, Puentes de la Comunidad. Es uno de los proveedores más grandes de servicios comunitarios y nos sentamos con el grupo de los centros de recursos comunitarios, los gerentes y primeros cinco, triple P Santa Cruz. Y en vivo, en este ambiente virtual, todos pudimos entrar a la plataforma y mandar la primera remisión, la primera remisión. Realmente creemos que dividirlo en pasos es como vamos a tener éxito. Entonces, otra vez, quiero que sepa que tienen mucho apoyo. Entonces, tiene un gerente de programa en su organización. Otra vez, ¿quién internamente está mandando las remisiones? Y Daisy ahora nos va a hablar de salud para la gente y ella realmente es una campeón de este sistema. Nosotros podemos hacer un buen trabajo de describir cómo es el sistema. Entonces, entonces, creo que este cuidado realmente es para el manejo de casos o el caso, el manejo avanzado de casos. No todo mundo va a trabajar en Activate Care y United a la misma vez para las remisiones de servicios sociales. Entonces, y esos son los dos sentidos, van y vienen. Entonces, volviendo a esto, los planes para las personas claves para el éxito. ¿Tienen ustedes apoyo de informática? Una persona responsable por las herramientas de tecnología. Y esas personas también están incluidas en la amandad y recibir remisiones. Bueno, entonces, otra vez. Usted tiene a Shio. Es especialista Michelle Dennis. Yo misma. Y otras personas ayudando en el HIP. Cuando tenemos personal en varios, varios lugares, es más para citar el entrenamiento, la demostración. Y una es Aspa estar presente también. Usted va a poder a adoptar el proceso. Bien. Entonces, ¿cuáles son sus próximos pasos? Si usted está interesado, vamos a ayudarles a citar la reunión de inicio. Puede ser virtual o en perso. Vamos a usar los criterios que son los mejores para nuestra comunidad. Bien. También vamos a poder saber cómo será el éxito para ustedes. Y lo vamos a hacer individualizado. Vamos a hacer flujos de trabajo, diagramas de flujo del trabajo. Vamos a presentar apoyo para la planeación del proyecto, citar las reuniones. Y también recomendamos que una vez que están de camino, es importante seguir teniendo chequeos o actualizaciones con los colaboradores. Brevemente. Nomás para que podamos identificar cualquier dificultad en el camino. La línea de tiempo del proyecto y citar la próxima junta. Lo que quiero decir es, lo vamos a hacerlo en trozos pequeñitos y va a seguir creciendo. No vamos a resolver nada grande en esa primera junta. Nomás vamos a probar el sistema. Normalizar este tiempo, digo, este cambio en su flujo de trabajo. Esto es una gráfica para demostrar cómo se hacen las remisiones. Una vez que lo identificamos visualmente, entonces lo vamos a individualizar para su organización. También estamos trabajando con Encompass actualmente. Y como sabemos, también es otro proveedor muy grande de servicios. Y Javiba, creo que me ha informado que está haciendo un tour de escuchar de las diferentes organizaciones. Sentimos con mucha confianza de que hemos identificado remisiones potenciales recientemente identificadas. Salud para la gente, que han revitido, está mandando remisiones a Pajaro Valley Loaves and Fishes, al Banco de Comida, Second Harvest. También trabajando con Primeros Cinco de Santa Cruz y los centros familiares de Puentes de la Comunidad. Santa Cruz Community Health, Healthy Steps. Ellos pueden mandar remisiones a Encompass Early Head Start o Head Start. Muy importante. Bien, ese es el final de mis diapositivas. Voy a dejar de compartir. Y por favor, por favor, Daisy puede compartir su experiencia vivida con nosotros. ¿Cuál ha sido su experiencia con United? Gracias. Gracias, Heather. Ha sido un honor. Estoy muy, soy muy entusiasmada en cuanto a este programa y me ha ayudado a aprender. Todo se trata de cerrar el círculo. Yo trabajo para salud, para la gente en el Departamento de Salud Comunitaria. Y esto, yo me ha ayudado a cerrar el círculo con mis pacientes, asegurar de que se están asignados los consentimientos. Se puede mandar fácilmente un texto por el teléfono y yo tiendo a olvidarme. Yo también estoy aprendiendo. United nos manda recordatorios. Oye, ¿qué pasó con este paciente? Estos recordatorios bien rápidos. O tengo que dar seguimiento con el paciente y eso es dentro de mi propio correo electrónico aquí en salud. Ha sido muy útil para mí. Ha sido muy útil también saber de otros pacientes con quien yo trabajo, que le ha ayudado muchísimo. Si tienen inseguridad de comida, no tiene que ser específicamente en su casa o si no tienen alojamiento y necesitan algo cerca, un banco de comida. La mayoría de nuestra población ya tienen teléfonos inteligentes y podemos mandarles el mensaje de texto, recibir el consentimiento, poner su teléfono y automáticamente lo reciben. Y para ellos es una herramienta muy útil también, así como es para nosotros. Todo está documentado, todo está en el sistema. Como le estoy diciendo ahorita, yo no soy perfecta, estoy aprendiendo a medida que lo hago, pero son tan útiles estas herramientas. Este paciente no ha completado su formulario de consentimiento, entonces puedo entrar. Yo uso Active Care, entonces auticamente me lleva a United. Y la cosa es ahorita estoy trabajando de las dos, de las dos maneras. Imagínense el hecho de que yo no tengo que hacer varias tareas. Cuando yo oprimo remisiones, automáticamente aparece el paciente y no tengo que poner más información porque ya está todo ahí. No tengo que preocuparme que si se me olvidó algo porque lo genera automáticamente. Toma unos minutitos, pero llega. El hecho es tan útil que no tengo que hacer un paso extra en mi flujo de trabajo porque todos estamos tan ocupados. Esta tecnología y el hecho es de que es más avanzada de lo que era entonces. Si es algo diferente, si es va a ser un desafío. Pero nadie es perfecto y aprendemos de esto. Y antes yo tenía que llenar los expedientes a mano y ahora es electrónica. Wow, es tan más rápido. Ahora puedo usar United y recibir, mandar los consentimientos, mandar los textos. Y, ay, se me olvidó algo. Me mandan un recordatorio. Tienen un grupo fantástico de apoyo. Yo he sido apoyada por Christine. Ella me ha ayudado muchísimo. Y no solo ella, pero también otros. Uno, hay la oficina de ayuda. Si estás atorada o estancada, aún empezando una remisión, aunque si usted no está en Active Care, le explica. Así es como se hace. Para mí, eso fue muy útil y me hizo dar cuenta que es fácil de cerrar el círculo. Así no tengo que preguntarme. ¿Este paciente recibió su cuidado? Esto es increíble. Me emociono. Espero he ayudado a este paciente. Ahora, ¿quién sigue? Y va, implica trabajo, paciencia. Pero es algo nuevo y vale la pena. Y gracias, Daisy. ¿Puedes hablar un poquito más sobre cómo se apoyan ustedes entre sí? Y sí, esa es una de mis, como estaba hablando con Heather ayer, uno de mis desafíos recientes, mi grupo, mi gerente y mi supervisora querían que yo enseñara al demás, a mis colegas. No son muchos, pero fue un desafío porque uno está enfrente de sus propios colegas, pero no es tan difícil. Hay que aprender lo básico, ¿verdad? Pero uno tiene que poder enseñarlo, pero esto viene de su propio aprendizaje también. Así se me hace más fácil enseñarles. Entonces, como le dije a Heather ayer, ¿cuánto tiempo duran los consentimientos? Esa es una buena pregunta. Voy a hablar con Shire sobre esto. Entonces, todos estamos aprendiendo. Entonces, no se sienta intimidado. Que no sienta que hay una pregunta tonta porque no hay preguntas tontas. Sea, sea, nadie es proceso, nadie es perfecto. Sea honesto. Y para mí fue una gran herramienta. Mis colegas le encantó. Me hacen preguntas. No son tan activos usuarios como yo. Pero ahora me dicen, ¿puedes mandar un texto a esta persona porque él necesita este tipo de información? Sí, ¿cómo no? Dame el número. Y no necesito hacer un consentimiento en ese momento porque él quiere algo directamente porque lo necesita. Sí, ¿cómo no? Dame el número. ¿Y la persona lo recibió? Sí, ella lo recibió. Gracias. Es muy fácil. Y se trata de nosotros ayudar a nuestros colegas, ayudar a la comunidad. Entonces, ha sido un honor. Gracias, Heather, por invitarme y agradezco el hecho de que todo se trata de ayudar a la comunidad y crecer y aprender a la misma vez. Gracias, Daisy, por tu experiencia y compartir. Estás normalizando nuestra capacidad de ofrecer más servicios, ¿verdad? Y realmente mejorar la calidad de vida y los resultados. Y de eso se trata, ¿verdad? Es por eso que estamos en este campo de las organizaciones sin fines de lucro. Gracias, Daisy, por entrenar a tu personal y mandar texto. Y es bueno para la financiación, las otorgaciones también. Mi supervisora dice, recién me llamó. Oye, Daisy, ¿me puedes mostrar un formulario de consentimiento? No, no, para que ella lo pueda utilizar para sus solicitudes de financiación. Y todavía estoy trabajando, aprendiendo. Entonces, le voy a mandar un correo a Michelle ahorita. Creo que tenemos un par de minutos. Si quieren ver la demostración, lo último que voy a decir a las remisiones agencias. ¿Es posible que tengamos una segunda plática con un café? Tengo permisos en la base de datos. Es información muy, muy útil. Gracias, Daisy. Gracias. Tenemos nomás unos minutos más. Queremos hacer unas cositas con ustedes. Por favor, Nicole, puedes mostrar la última diapositiva para que podamos compartir información sobre próximos eventos. También tenemos nuestra encuesta de satisfacción sobre el evento de hoy. Voy a poner en el chat algunos de los enlaces para nuestros próximos eventos de CORE. Sí, tenemos algunas pláticas citadas. Una es un día diferente del día normal, el día 8 de noviembre de 9 y media 11, sobre una introducción al impacto colectivo. Este concepto puede ser nuevo para algunos de ustedes. Para que ustedes estén conscientes a medida que el condado y la ciudad van a publicar sus solicitudes. Y el impacto colectivo será clave. Vamos a tener algunas sesiones de entrenamiento, sesiones informativas, tocante a algunos de esos conceptos claves. Si usted tiene interés en aprender más sobre el impacto colectivo, cómo se puede aplicar a nuestra comunidad, le animamos a inscribirse el día 9 de noviembre. Habrá la presentación a la Junta de Directivo y el Concilio de la Ciudad de Santa Cruz sobre la solicitud de propuestas y probablemente se va a publicar como una semana después. Así usted puede proveer comentario, que todos todavía no sabemos la hora de esas presentaciones, pero es un recordatorio. Vamos a mandar un recordatorio. La siguiente semana vamos a tener una plática durante nuestra hora normal, explorando las condiciones de CORE para la salud y el bienestar. Y esto será céntrico o en cuanto a la solicitud. Y en noviembre y diciembre vamos a divulgar un horario más completo y hasta en enero para los entrenamientos, los eventos de entrenamiento y de ayuda técnica que le pueden ayudar a completar sus solicitudes para la propuesta. Todo esto lo vamos a mandar por correo electrónico y esperamos verles en futuros eventos. Gracias por unirse hoy día. Y gracias Ellen y Heather y Daisy por unirse y compartir toda esta información con nosotros. Gracias Estela y Gisela por la traducción e interpretación.